¡Uey, uy, uy! ¡Uey, uy, uy, uy! A todas las chicas que les gusta mover Yo les enseñé cómo lo tienen que hacer A todas las chicas que les gusta mover Yo les enseñé cómo lo tienen que hacer Yo les enseñé cómo lo tienen que hacer La mano en la cabeza, la mano en la cintura Muévete conmigo, muévete mujer La mano en la cabeza, la mano en la cintura Muévete conmigo, muévete mujer Los reyes de la cumbia sonidera, chiripa Y el saludo para Jonathan Mosco En Tapalapa, Distrito Federal A todas las chicas que les gusta mover Yo les enseñé cómo lo tienen que hacer A todas las chicas que les gusta mover Yo les enseñé cómo lo tienen que hacer Yo les enseñé cómo lo tienen que hacer La mano en la cabeza, la mano en la cintura Muévete conmigo, muévete mujer Muévete conmigo, muévete mujer Oye mi Jack, esta copia así tiene sabor Y va orgullosamente poblano Oye pero qué rico, mamita Y para el sol y otro Con sabor a cumbia Tú quieres gozar Tú quieres gozar Pero qué rico T-t-t-t-t-t-t-t Bott neuros Oh Ch-j-j-j-j-j-j-j-j Ch-j-j-j-j-j coach Ch-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-j-jill Los reyes de la cumbia son ideales Con sabor a cumbia, tú quieres gozar Este ritmo suave es para bailar Con sabor a cumbia, tú quieres gozar Este ritmo suave es para bailar Con sabor a cumbia, tú quieres gozar Con sabor a cumbia, tú quieres gozar Con sabor a cumbia, tú quieres gozar Con la nueva era Chiripa, chiripa Con sabor a cumbia, tú quieres gozar Con sabor a cumbia, tú quieres gozar Y bueno, orgullosamente, poblanos Armando, Jorge y Freddy Castellos Los Reyes de la Cumbia Sonidera Enrique Jiménez, mi hermosa Música 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 Edgar Zajari, es amor Con la nueva era Música De todo Puebla va a gozar De todo Puebla va a gozar En San Andrés se tocará Con los sonidos ayayay En San Andrés se tocará Con los sonidos ayayay Música Música Los Reyes de la Cumbia Sonidera Música Con los sonidos sin parar La cumbia buena va a sonar Con los sonidos sin parar La cumbia buena va a sonar Música Música De San Francisco yo salí Y en California me perdí Toda la raza me ayudó Toda la raza me ayudó Para obligarme en Nueva York Como nada más no me adapté Con la güerita que ligué Quise a mi pueblo a regresar Pa' bailar cumbia sin parar Música Y escucha el sabor De Puebla para el Hong Kong Música 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 Allá viene el amor en la encarnación La muchacha más bonita y cumbiambiera Allá viene el amor en la encarnación La muchacha más bonita y cumbiambiera Ay si la vieran bailando la cumbia Como mueve de bonito la cadera Ay si la vieran bailando la cumbia Como mueve de bonito la cadera Baila bonito, baila bonito Baila bonito en encarnación Baila bonito, baila bonito Baila bonito, baila bonito Baila bonito en encarnación Baila bonito ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Jesús Castillo, Alfredo Castillo Los reyes de la cumbia sonidera Y como dice mi hermano, mi barima loca Y como dice mi hermano, mi barima loca Chiripa, orgullosamente poblanos Perdiendo tu amor hoy me encuentro Sintiendo la nostalgia de perder tus besos Extrañando tus caricias, extrañando tu cuerpo Perdiendo mi razón y todos mis sentimientos En mi vida ya no encuentro sentido Te robaste mis ganas, te robaste el motivo De vivir a tu lado, de estar siempre contigo De tener la alegría, de vivir siempre unidos Y esto es tuyo, Jonathan Bosco En Iztapalapa, Instituto Federal Oye que sabor Con la nueva era Chiripa, orgullosamente Poblamos Porque solo y muy triste me encuentro Tratando de borrar todos esos recuerdos Miro fotografías y me muero de celos Que sean otros labios los que digan que quiero Sé muy bien que tú no me has olvidado Pero tu amor ya no existe porque lo has enterrado En el fondo de tu alma donde nos he encontrado Porque sientes vergüenza de todo lo pasado Y para la voz del sabor Cheo Bacaona Sonido Yankees El Frijo Castillo El Frijo Castillo El Frijo Castillo Frijo Castillo Ay mi vida como extraño tu pelo, tus besos, tus carencias y el aroma en tu cuerpo Tu mirada tan dulce que me refleja el cielo, tus llamadas nocturnas y al final te quiero En mi vida ya no encuentro sentido, te robaste mis ganas, te robaste el motivo De vivir a tu lado, de estar siempre contigo, de tener la alegría, de vivir siempre unido Esta es la cumbia de mi puebla, para toda mi gente que está bailando Esta es la cumbia de mi puebla, para toda mi gente que está gozando Esta es la cumbia con sabores, para los bailadores de mucha pasión Esta es la cumbia con sabores, para los sonideros de corazón Esta es la cumbia con sabores, para los bailadores de mucha pasión Esta es la cumbia de mi puebla, para toda mi gente que está bailando Esta es la cumbia de mi puebla, para toda mi gente que está gozando Esta es la cumbia con sabores, para los bailadores de mucha pasión Esta es la cumbia con sabores, para los sonideros de corazón Esta es la cumbia con sabores, para los bailadores de mucha pasión Esta es la cumbia con sabores, para los bailadores de mucha pasión Esta es la cumbia con sabores, para los bailadores de mucha pasión Esta es la cumbia con sabores, para los bailadores de mucha pasión Esta es la cumbia con sabores, para los bailadores de mucha pasión Esta es la cumbia con sabores, para los bailadores de mucha pasión Esta es la cumbia con sabores, para los bailadores de mucha pasión Esta es la cumbia con sabores, para los bailadores de mucha pasión a juntar, y los sonideros ya le empiezan a tocar, borras y morrillos la comienzan a bailar, la cumbia guerrera ya le empiezan a gozar, se ve loco John, si la bailan dos, entre sonideros, es mucho mejor. Saborcito, saborcito. Y oye que es amor, con la nueva era, los rayos de la cumbia sonidera. Me gustas, cuando vas a rumbo al trabajo, tan linda y fresca por la mañana. Me gustas, cuando te haces que no me miras y me provocas con tu figura. Me gustas, cuando te hablo y tu me contestas, haciendo huecas con tu sonrisa. Me gustas, que solo espero de tu respuesta, para invitarte a bailar la cumbia. Y yo ni tardo ni perezoso, echo mis redes como un buen mozo, estoy esperando el fin de semana, para bailar hasta la madrugada. Alfredo Castillo, y André Baira, y el horror, el horror, el horror, el horror, el horror, el horror, el horror y el horror. Música Música Me gustas Cuando pasas rumbo al trabajo Tan linda y fresca por la mañana Me gustas Cuando te haces que no me miras Y me provocas con tu figura Me gustas Cuando te hablo y tu me contestas Haciendo muecas con tu sonrisa Me gustas Que solo espero de tu respuesta Para invitarte a bailar la luz Música Siempre que miro las estrellas Recuerdo aquellos besos Y tus lindas caricias Siempre que miro las estrellas Recuerdo tu sonrisa Llora mi corazón Siempre que miro las estrellas Recuerdo aquellos besos Y tus lindas caricias Siempre que miro las estrellas Recuerdo tu sonrisa Llora mi corazón Llora Orgullosamente Hablamos Música Recuerdo que tus besos Me gritaban en mis labios Soy tuya por siempre de amor Llora por dentro Toda mi alma Se llena de tristeza Y grita de dolor Y por qué no Darle sabor A mi dolor Chachachach Y si Te lo he dicho En ti Llora, llora mi corazón Llora por causa de tu amor Aunque muy lejos tu estés Yo no te dejo de querer Llora, llora mi corazón Llora por causa de tu amor Aunque muy lejos tu estés Yo no te dejo de querer Yo recuerdo que tus besos Tintu your P'es Matizado Tan Música ¡Gracias! 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 No quiero ya tus besos, me hacen tanto mal Mejor que tú te alejes, de fecha de ti Te jugaste con mi amor, te burlaste ya de mí Mejor que tú te alejes, vete ya de mí Linda muchachita, de cabellos tan bonitos Mentiroso, bailaste conmigo Vete ya de mí Linda muchachita, de cabellos tan bonitos Mentiroso, bailaste conmigo Vete ya de mí Y para la voz que estremece, yo haga una Y el sonido, yanquis Oye que sabor Maldita muchachita, de cabellos tan bonitos Y la mía Maldita muchachita, de cabellos tan bonitos Maldita muchachita, de cabellos tan bonitos ¡Gracias!